Lorena, yo me siento muy avergonzado por lo que hice. No sé dónde tenía la cabeza. Qué bueno. Qué bueno que ya te diste cuenta. Sería muy difícil que... trataras de perdonarme. Después de todo con lo que pasó, David y tú aclararon los malos entendidos. Están juntos otra vez. Mira, mira, Marcela. Yo no podría perdonarte nunca. Estamos, Lorena. Fue lo mejor que pude haber hecho, doña Elena. Espero que sí. Tengo que reconocer que me sentía tan... extraña. Fuera de esta casa. Es su casa, señora. Y también la de ella. Para mí va a ser muy difícil. Tener que estarla viendo todos los días. Es una buena muchacha, créame, señora. Usted me conoce desde hace muchos años. Y no me atrevería a asegurarlo si no estuviera completamente convencido de lo que digo. Entonces, ¿no era cierto lo del trabajo en el hotel? Supe que necesitaban personal. Pero cuando llegué, pues ya no había vacantes. Ahí me encontré a Marcelo de Mares. El cuñado de la hija de Aurelia. Lo conocí con Ronaldo y yo, pues platiqué con él algunas veces. No me digas que tú y él... No, no, no es lo que tú estás pensando. Ese señor me ofreció su ayuda. Yo creí que él iba a conseguir un trabajo. Pero no. ¿Sabes? Lo que quiere es, pues, como fingir un accidente. Para hacerle una broma a una amiga. Una chava a la que traen tres ejes. Bueno, ¿y tú qué tienes que ver con eso? Él quiere que parezca que ella atropelló a alguien. Y el atropellado, pues, tendrías que ser tú. ¿Qué? Mientras doña Elena no termine siendo íntima de Lorena. Pero, ¿cómo crees? La detesta. Nunca la va a aceptar. Yo no estaría tan segura, mamá. Tú sabes cómo es doña Elena. Se deja impresionar muy fácilmente con lagrimitas. Lorena es muy buena para envolver a la gente. No, no va a ser el caso. Elena sabe muy bien cómo es esa mujer. Bueno, yo no quiero hablar de la tal, Lorena. Con el hígado de su luz. Óyeme, ¿qué te pasa? Ay, no te enojes, Aidee. Te quité esa cara y vente a nadar conmigo. Nada. No es bueno seguir con rencores que ya no vienen al caso. Me equivoqué, lo reconozco. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Con tal de reparar el daño que te hice. Mira, Marcelo, puedes estar tranquilo. No voy a permitir que me vuelvas a arruinar mi vida. Lorena. Voy a casarme con Liliana. Estamos muy enamorados. Pobrecita Liliana. Va a ser muy infeliz contigo. Marcelo, tú no eres capaz de querer a nadie. No me digas eso, por favor. Lorena, ¿cómo puedo demostrarte? No, mira, Marcelo, por favor. No te quiero seguir oyendo, ¿sí? Si tu mamá va a vivir aquí, pues entiendo que quieras verla. Que vengas de vez en cuando, pero... Te suplico. Que hagas de cuenta que no existo. Cuerpo y alma, como el deseo. Cuerpo y alma, cuando te...